El Estadio Guillermo Moncada va adquiriendo una nueva imagen para recibir a la 53ª Serie Nacional. Al calor del movimiento beisbolero que aquí ya se vive, varias brigadas de mantenimiento maquillan a esta instalación, principalmente con la triada de colores rojo, blanco y negro que identifican a su novena. Está lo que es pintando tanto interior como exterior. Todos los palcos también se están pintando, se reconstruyó el césped, se reconstruyó también lo que es la media luna del campo, todo lo que es la pistilla también, la jaula de bateo también se reparó. En sí se ha hecho casi una reparación capital, pero por la brigada de mantenimiento aquí en la provincia, como los compañeros que están pintando son la gente de la Epa, la gente conservadora de la ciudad y también la gente de la UPC Pecuaria Canella, que son los que fueron los que ayudaron en la recuperación del césped. También se está trabajando en lo que es la luminaria del techo, con los compañeros eléctricos aquí del estadio, Gerardo David y demás compañeros, están también lo que es rescatando toda la cablería del techo, el alumbrado, por cables más potentes, o sea, por rollo de alcohol. Nuevos aires se respiran en el Guillermón, un entusiasmo que contagia entre atletas, trabajadores de todas las áreas, dirección del INDER, partido y el gobierno, que convoca a la población a apostarlo todo esta temporada por sus avispas. En Santiago de Cuba, Giselle Filiu Telles, Noticiero Nacional Deportivo.